En estos momentos nos encontramos en la colonia Villa Zaragoza, en donde en la calle Villa Abasolo, entre las calles Campo de Viña y Los Cedros, se realizó un reporte por parte de los vecinos de esta localidad a Protección Civil y Bomberos, quienes ya se encuentran aquí en este momento, ya que comentaban que uno de sus vecinos de aquí, de la casa número 917, se encontraba desde el interior de su hogar solicitando ayuda. Comentaban que el señor estaba gritando, pidiendo apoyo por parte de sus vecinos, quienes se percataron de que al parecer estaba aparentemente lesionado. Trataron de abrir la puerta, sin embargo no lo lograron, hasta que hace unos momentos llegó aquí Protección Civil y Bomberos, quienes lograron forzar la puerta para entrar y encontraron al hombre de la tercera edad tirado a un costado de su cama, comentó haberse caído y se encuentra en estos momentos lastimado. Los bomberos no han querido moverlo de ese lugar, están esperando a que vengan los paramédicos para que lo revisen. Nos comentaban que el hombre se llama Gerardo Javier Hernández, de 66 años, ya contactaron al parecer a sus familiares, sin embargo nos comentan que no viven cerca, por lo que podrían tardar en llegar a este lugar. En estos momentos están ahí los bomberos, no se han despegado de este señor, están ahí al pendiente hasta que lleguen los paramédicos, los mismos vecinos están aquí alrededor pendientes y preocupados por la situación de este hombre que se llama Gerardo. Y pues estamos aquí a la espera de que lleguen los paramédicos para que pueda ser trasladado. Sin embargo, pues parece que no son lesiones de gravedad, pero obviamente es importante esperar a que sea revisado para que pueda ser trasladado a un hospital y lo revisen, ¿verdad? También por el momento, pues logramos ingresar por un breve momento al domicilio. El señor, pues tiene muy pocas cosas dentro de su domicilio, es evidente que vive solo, no sabemos qué situación está en sus familiares que vive en este nivel de abandono y tuvo que recurrir a solicitar la ayuda de sus vecinos gritando para que alguien pudiera brindarle auxilio. Ese es el informe que tenemos hasta el momento, Ángel. Bien, pues vamos a esperar a la información que den a conocer los bomberos en torno a este hombre que estaba pidiendo ayuda en el sector donde te ubicas exactamente en Colonia Villas, Zaragoza y dices que hay pocas cosas, no sabemos exactamente qué es lo que está demandando la persona, pero vive sola, es un adulto mayor y vamos a investigar un poco más adelante.